Mi nombre es Merychelle Gracia, soy ginecóloga del Hospital Clinic y me dedico a la ginecología benigna, en concreto al tratamiento diagnóstico y seguimiento de los biomas uterinos, de patologías como la endometriosis, las tumoraciones anexiales, el suelo pélvico. El tratamiento de la endometriosis se basa fundamentalmente en dos pilares, una primera línea de tratamiento hormonal, fundamentalmente apoyado con tratamientos analgésicos porque es una patología que fundamentalmente ocasiona dolor. En una segunda línea nos encontramos con una serie de procedimientos quirúrgicos que también nos pueden ayudar a tratar la enfermedad en forma de cirugías más conservadoras sobre las trompas, los ovarios y el quitar los diferentes nódulos que pueden estar en la cavidad abdominal o en forma más radical en el cual también incluiríamos la histerectomía, es decir, quitar también el útero. La cirugía de la endometriosis está indicada fundamentalmente para pacientes que, a pesar de hacer un correcto tratamiento médico hormonal, persisten con dolor. En una segunda línea encontraríamos aquellas pacientes que presentan un estadio más grave de la enfermedad, por ejemplo, pacientes que pueden tener problemas de síntomas oclusivos intestinales ya que tienen un nódulo intestinal a ese nivel que les provoca dichos síntomas. Por otro lado, tendríamos los casos de afectación de las vías urinarias con un consecuente daño renal. En estos dos casos son los casos en los que, a pesar de ausencia de síntomas, decidiríamos también practicar una cirugía de endometriosis. Después de las cirugías de endometriosis, las pacientes sí pueden tener hijos, siempre y cuando hayamos realizado una cirugía conservadora, una cirugía en la cual no se haya quitado el útero. En estos casos, muchas veces nuestras pacientes pueden conseguir una gestación espontánea. Y en algunos otros, las pacientes tienen que acudir a realizarse técnicas de reproducción asistida.